Arriba, salta Paraguay no sabe, a cura paseta A mano boja y jugabe, a la obra o yo ofrecer Peina, anga, jendú, sereno y no la corneta La calanta, bayoneta, se copudere a sururu A mi tante, a boirú, vanilo y pecaturo A lo a mi no hay un juro, rocasilva, curuzú A caigo eserta, se la reina no que ya está Pronto era la aguacata y huay ti bombeaba A mi tante se acaba, se va a cumplere esa dupe A mi tante eres ese supe, es tan tajero basa Yo fusilo y me posí, en ella se manejina Prevención pecatalina, tres cojeru a ti Deje ya nehuaraní, el gobeo despreciaba Con pesaduro ocultaba, bajo el sagrado fue Arriba las palitas Arriba las palitas Y que tú te ayudas, y que tú te amas nuevo Desde que nacen a nuevo, siempre firme en deporte Y ahora que me ha gustado, y que tú me hagas el corazón fuerte ¡Ay! Mero parapedir, a gente de Pusá, y que mi pagiate ¡Dig–lá »GД», que tú te ayudas El tesor de laokay y tú sploz la fórmula ¡El Tortora Waradí!